Más cosas, un día después de la fiesta de la hispanidad se celebra en Zaragoza el primer encuentro empresarial iberoamericano. Varios países exponen a un centenar de empresas aragonesas las oportunidades de negocio e inversión que se abren en sus mercados tras la reciente alianza del Pacífico entre ese continente y Asia. Latinoamérica es, después de la Unión Europea, la zona de mayor impacto comercial para Aragón. México, Chile, Colombia y Perú, 210 millones de habitantes, el 35% del PIB latinoamericano. La reciente alianza del Pacífico de la que forman parte es una oportunidad histórica para empresas e inversores, dice la Cámara de Comercio. La cultura hispana tiene que estrecharse con la cultura latinoamericana y tenemos que intentar ir al Pacífico a través de Latinoamérica. Yo creo que se abre un horizonte nuevo en este mundo global y las empresas españolas y las aragonesas en particular las queremos aprovechar. Oportunidades que surgen de la libre circulación de bienes y servicios. Los cuatro países, los primeros en participar en este Congreso Iberoamericano, aseguran además que les une la estabilidad política y el crecimiento sostenido de su economía. Creo que es muy importante llegar a Chile y asociarse con los chilenos. Yo creo que Chile es un país en el cual ofrece una seguridad jurídica muy importante. Más de 5.000 empresas españolas están en México, la mayor parte de ellas asociadas con empresas mexicanas, muy bien posicionadas para este momento de bonanza que esperamos en México de mayor crecimiento. El Congreso reunirá todos los años a diferentes países iberoamericanos en plenas fiestas de Pilar. Positiva y directa.